Y nos hemos llegado hasta Barrio Juniors, nosotros ubicados en el patio de la escuela del IPEN Cornelio Saavedra, muy cerquita del nudo vial, muy cerquita del Club Juniors. Esa escalera que están viendo ahí, ustedes en ese portón, no va en ese lugar. La sacaron algunos delincuentes para entrar a este colegio, que en esta parte, vean y te ringo porque les vamos a mostrar este patio que en otras ocasiones hubiera estado lleno de chicos, pero ahora está vacío como todos los patios de las escuelas. Bueno, en esta escuela vienen pidiendo los directivos que haya más seguridad, haya más vigilancia. De ese lugar donde saltaron, que les mostré recién, abrieron una ventana, ven ustedes aquí, que está roto. Esto, bueno, por aquí ingresaron los delincuentes el martes a la noche. Entraron, se llegaron hasta este lugar que es el hall del colegio, y para que vayan viendo el panorama con el que se encontraron, ven ahí, te ringo, porque van a ver el panorama con el que se encontraron los docentes cuando vinieron aquí al colegio. ¿Ves? Todas esas son cajas de netbooks nuevas, nuevas como esta que están aquí, y que se han robado de este colegio. 41 netbooks en dos robos en secuencia que hubo, y que la verdad que duele mucho porque eran nuevas, porque los alumnos las necesitan, y porque, bueno, es material que es de los alumnos, es de los docentes, que es de todos, y realmente que hayan ingresado acá, sobre todo con la advertencia de los docentes, duele mucho. Alejandra Torres, directora, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Si podemos decir buenas noches, Alejandra. Sí, no podemos decir buenas noches, la verdad que, bueno, contar nada por esto que ha sucedido, la verdad que es muy triste para la escuela, encima dos veces seguidas, nos entraron ayer. Yo te iba a preguntar, a ver, coméntame, la secuencia que contamos nosotros recién es, entraron primero por el patio, ingresaron por ahí el martes a la noche. El martes a la noche, cuando yo vengo ayer a la mañana, que tenía que buscar unos papeles, me encuentro con que habían ingresado a una zona de la escuela. Vení, vamos a mostrar la zona donde habían ingresado, porque nosotros mostramos las cajas, veníte por acá, Ringo, pero en esta zona, en este lugar, a ver, ¿qué tenían ustedes? Acá entraron y en esta pieza que está acá, nosotros tenemos instrumentos musicales que los chicos, que se habían comprado para los chicos, en donde se habían comprado con el dinero del cooperador escolar, ¿no? Que habían, con el aporte de los papás, digamos, que hacen siempre, y se había, falta un teclado electrónico que se habían llevado y una consola de sonido. Y dejaron otros instrumentos. Entonces, visto eso, cuando vino la... ¿Cuándo fue el martes a la noche? El martes a la noche. Eso que lo encontré miércoles a la mañana, cuando yo ingresé a la escuela. Que ahí llamo a la policía, vienen, bueno, vemos lo que ha pasado, lo que se han robado, y decidimos llevar todo hacia la zona de, digamos, de la zona de alarmas de las oficinas. Claro, porque esa zona que les mostramos recién no tiene alarma. Bien, vos advertís esto y decís, si han dejado esto, van a volver. Entonces, lo ponemos en esta zona, que esta es la zona administrativa directiva. La zona administrativa directiva, entonces hicimos todo para este lado y pusimos todo, trajimos todos los instrumentos y computadores que estaban en las oficinas de las preceptorías, trajimos todo hacia acá. Trajeron todos acá, mirá, vení Ringo, fíjate por qué. Mirá, en esta oficina de la pro secretaria, vas a ver qué, cómo arrimaron una banqueta, que ahí empezó para ingresar por la ventana, ¿no? Por la ventana, entraron por allá, por aquella rija, entraron de allá y de allá saltaron, y bueno, y se fueron directamente al archivo, que era donde teníamos las netbooks nuevas, en caja, estaban todas en caja porque estaban sin usar, había 60, pero hemos rescatado a algunos porque nos alcanzaron a llevar todas, se han llevado 41. Vamos a decir que todavía está trabajando, recopilando datos, la gente de Policía Judicial, mirá, vení Ringo, para acá, porque también ese es otro de los panoramas desoladores que encontraron los docentes en una zona en donde había alarma, por eso también llama muchísimo la atención, Alejandra, ¿no? Sí, la verdad que sí, enseguida llamé a la empresa que está monitoreando, me dijeron que no había habido disparos, que no saben qué pasó, sí mandaron al técnico enseguida, vinieron a ver, aparentemente, bueno, el sensor son viejos, no pudieron explicarme exactamente bien, pero que el sensor era viejo, que la alarma tiene la batería vieja, que también eso puede haber sido algún, o que han utilizado algún tipo de inhibidor que ha impedido que sonara la alarma, porque por donde entraron, al lado está la alarma. Claro, ¿sabes qué es de otra de las cosas que la verdad que llama la atención y que indigna bastante? Es que Alejandra advirtió eso, el martes a la noche, el miércoles cuando vino, y dijo, van a volver, pónganme o traten de tener algún adicional, lo dijiste vos como docente advirtiendo, porque, y no hay idea que ser muy cráneo para saber que si dejaban algo preparado y van a volver, ¿no? Sí, eso da la cosa, lo que sí, yo también los entiendo, sé que la policía tiene poco personal, que no tiene, sí, estuvieron monitoreándome, ellos me dijeron que dieron muchas vueltas y que no habían visto nada, hasta esta mañana. Que te vuelven a avisar hoy, te vuelven a avisar. Que te vuelven a avisar, que ahí sí habían visto algo raro, porque había una, esta caja que ustedes vieron ahí, estaba puesta ahí junto con la escalera, entonces ahí me llaman y cuando venimos, bueno, nos encontramos con este panorama que habían entrado ya ahí, ya directamente habían entrado donde estaba la netbook, y bueno, y la verdad que son cosas que cuesta conseguir para la escuela, o sea, uno hace gestiones, busca, esto habían llegado, estaban nuevas, no se habían utilizado porque habían llegado a fin de año, y le íbamos a utilizar este año. Eso me estabas contando, digamos, ¿no? No se habían utilizado, habían llegado para que las utilizaran este año, algo que también está haciendo mucha falta, ¿no? Porque, bueno, algunos alumnos tienen conectividad, otros no, otros tienen. Sí, esas netbooks que llegan, que son de aprender conectados, vienen de innovación, vienen con unos carros móviles que son no para entregar a los chicos, sino para que se utilicen dentro de la escuela, ¿sí? Por eso sí van a utilizar este año, porque el profe las lleva al aula y de ahí da clases con esas netbooks para que todos tengan acceso. Bueno, estábamos pensando ahora en la vuelta, cuando vamos a tener que seguir utilizando esta modalidad dual, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, porque no todos los chicos van a poder volver al mismo tiempo y al mismo instante, utilizar ese netbook como una forma de estar conectados también con los que no vayan a estar en ese momento. Bueno, ahora se torna imposible eso porque nos han dejado, apenas quedó una caja con 12 netbooks, las otras no están. Y, bueno, la verdad que duele mucho porque es para ellos, ¿no? Es para los chicos, para tratar de que haya menos inequidad, de que tengan más acceso todos. Y con esto, la verdad que, bueno, es muy difícil de conseguir. Ese es el tema que a uno le da porque son muchas las gestiones que hay que hacer para conseguir cosas para las escuelas, para que los chicos tengan más recursos. Y, bueno, perderlos así, la verdad que duele. Vamos a salir para mostrarles nuevamente, porque duele mucho porque se hace un laburo muy grande desde el cole, como lo dice Alejandra. Bueno, hay otros docentes acompañándola aquí. Han estado desde la mañana, imagino, pasando este trago amargo. Bueno, a ver, vos habías dicho, denme, no sé, póngame algún adicional, algo. ¿Qué te han dicho de la policía? Porque veo que está la policía, pero bueno, a veces se llega medio tarde, ¿no? Sí, yo creo que tienen la mejor voluntad, pero ellos también están un poco, digamos, con ciertas imposibilidades. Las ciudades grandes, hay muchos hechos. Entonces, bueno, en ese momento me dijeron que no podía. Sí que iban a circular mucho por los alrededores. También un poco confiamos porque al frente las torres tienen seguridad. Pero claro, no han entrado por el frente, han entrado por el costado, que es una calle muy oscura, donde los árboles son muy grandes, hay mucha arboleda y no es fácil de ver. Entonces, bueno, ahí fue donde sucedió esto y, bueno, lamentable. La verdad que... Prácticamente con estas cuarenta y pico nodu más las otras doce, vos cubrías dos divisiones trabajando al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, era porque justamente eran dos carritos, cada carrito viene con treinta y por ahí los chicos la pueden usar de a dos. Entonces, bueno, esa era la idea, que los profes pudieran utilizarla para llevarla a las aulas. Eso era lo que teníamos planteado para este año. Después vino el tema de la cuarentena, pero ya lo teníamos lista para poner en los carritos cuando volvieran los chicos de que pudieran utilizarlas en las aulas, digamos. Ale, imagino que vos si querías volver al colegio, me estuviste contando recién, el 20 de junio hiciste la jura de la bandera con los chicos, si querías volver al cole era para decir, bueno, ponemos en marcha todo de vuelta, vamos a ver cómo volvemos y demás y tenés que volver por eso, ¿no? Sí, la verdad que sí, uno viene... Bueno, estamos viniendo a la escuela porque uno siempre necesita algo, entonces venimos a buscar, vinimos el viernes pasado a grabar los docentes, los adultos, vinimos a grabar el acto desde acá para que los chicos pudieran hacer online su jura de la bandera porque ellos también extrañan la escuela, ¿no? Quieren volver, todos queremos volver. Extrañamos el estar juntos y, bueno, fue una forma de estar, que ellos vieran la escuela en ese acto, que la escuela está abierta, está funcionando, pero falta lo otro, la presencialidad, ¿no? El estar cerca de otra manera. Entonces, bueno, eso es un poco... También uno va buscando cosas y va viendo qué hacer para cuando volvamos organizar esa vuelta, que no va a ser fácil, obviamente. Esperamos que tomen nota de esto, tanto las autoridades de seguridad como las de educación para reponer este material, bueno, que se ha perdido o que se puede recuperar y que cuando vuelvan los chicos esas computadoras puedan estar acá. Sí, esperemos que sí, que podamos tener. Y bueno, también un poco decirle a todo el mundo que el que sepa algo de alguien que las esté vendiendo, que avise a la policía, que no compre cosas que son robadas, porque son de los chicos, son de estos estudiantes, así como pueden ser de otras escuelas que han pasado por lo mismo, entonces que no compren esas cosas, que den aviso o nos avisen por el Facebook con un mensaje privado para que nosotros podamos avisar a la policía si tienen algún dato, a ver si podemos recuperarla, que eso es lo más importante. Muchas gracias, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, dejamos descansar porque Alejandra está desde temprano acá en el colegio, desde esta mañana que vino y se encontró con este panorama que ustedes han podido recorrer recién, que duele mucho porque son las netbooks que se han llevado, porque les han ingresado al colegio, porque se han llevado material de los chicos que es imprescindible para que los alumnos puedan cursar, como decían, en esta modalidad dual en la que van a tener que cursar los chicos cuando vuelvan a clases. Bueno, pasó el martes a la noche, el miércoles se volvió a repetir y lo había advertido los docentes y esta mañana se encontraron con este cuadro nuevamente. Esperemos que esto no se repita. Ustedes, compañeros.